Quiero informarles a nivel estatal cuántas personas, cuántos funcionarios públicos, servidores públicos estuvimos evacuando y aparte en las paredes estatales también. Los que participamos en este simulacro en Mexicali fueron 4.333 empleados. En Tijuana 4.638, en Ensenada 1.195, en Rosarito 166, en Tecato 846 y en San Quintín 63. En gobierno central participamos 9.241, los usuarios que estaban eran alrededor de 4.000 en todo el estado. Para estatales son 19.746 participantes. Brigadistas, muchas gracias compañeros por ayudarnos en esta evacuación. Son 420 en gobierno central y para estatales obtenemos 772 brigadistas.